Bien, les voy a mostrar una caricatura de Marta Lucía Ramírez Marta Lucía Ramírez es esta señora que está aquí Política Senadora Vean acá Esta es Aquí está Marta Lucía Ramírez Y ahora está la caricatura de Luis Vean acá Bien, les voy a mostrar Bien, les voy a mostrar una caricatura de Marta Lucía Ramírez